La mañana de este martes, cientos de niñas y niños de todo el estado de Nayarit acudieron al Teatro del Pueblo para disfrutar de sus vacaciones de verano 2010 con la obra de teatro La Bella Durmiente. Ahí, el gobernador del estado, Ney González, y su señor esposa, Charo Mejía, además de su hijo, Ney Manuel, fueron recibidos con porras y aplausos por parte de los infantes. Al hacer uso de la palabra, el titular del Poder Ejecutivo deseó a los chiquitines pasar unas vacaciones inolvidables en Tepic, disfrutando de los diferentes atractivos turísticos e históricos que cuenta la capital. Y aprendan que para ser felices en la vida, hay que hacer felices a otros. Finalmente, el mandatario de Nayarita agradeció a todo su equipo de colaboradores que hicieron posible este evento y por darle a cada uno de los infantes la felicidad y alegría que se merecen. Disfruten mucho de la capital de todos los Nayaritas, de Tepic, la tierra de Amado Melvo, la tierra de Juan Escutia y ahora la tierra dominada por las niñas y los niños de mis vacaciones de verano 2010. Ahora es cuando nos veremos. Gracias por ver el video.